El día de hoy he querido grabar este video para explicar un poco cómo es que la medicina china aborda los problemas de salud, sobre todo los problemas pulmonares. Entonces es importante entender que para la medicina china existen cinco fases, cinco movimientos o cinco elementos que están asociados con los diferentes órganos del cuerpo. Digamos, esto es parte de una de las teorías de la medicina china que es la teoría quinaria o la teoría del cinco y nos sirve para entender cómo es que no solamente nuestra anatomía y nuestra fisiología puede organizarse sino que además nos sirve para entender cómo también el universo en general puede organizarse. Entonces, ¿por qué es esto importante? Porque para los chinos, como les decía anteriormente, existen diversos factores que pueden generar y hacer que una enfermedad se perpetúe en el tiempo. Entonces, existen factores climáticos, constitucionales, factores dietéticos y obviamente factores que tienen que ver con los hábitos de vida en general. Lo que vamos a hacer ahora en este video, que es un video corto, en realidad es un video informativo porque lo que pretendo hacer aquí no es expandirme hablando mucho de teoría, sino más que nada llevar esto al campo de lo concreto, es hablar sobre el elemento metal o el movimiento metal y cuál es su relación con este problema que tenemos ahorita, que es un problema de un virus que afecta sobre todo el sistema respiratorio. Entonces, a ver, en la medicina china tenemos al metal en esta zona de aquí, que es parte del oeste, ¿ok? Es lo que se considera el otoño además, que es la caída, ¿no? Si ustedes piensan en el oeste, pues es la caída del sol, es el cenit. Y el otoño es la caída en términos de estación, es decir, si tenemos al verano, que es la expansión que está aquí simbolizado por el fuego, es la expansión máxima cuando todo florece y abunda, el metal sería la terminación del verano, ¿ok? Significa que es una etapa en la que ya no hay tanta expansión, sino que estamos yendo o, disculpen que están pasando con sus carritos de compras, sino que estamos llegando a una etapa de contracción, es el inicio de la contracción, ¿ok? Entonces tenemos el metal aquí, ¿ok? El inicio de la contracción y el metal nos va a conducir hacia el agua, que es la contracción máxima, ¿bien? Y esto es el invierno. ¿Ok? Esto porque es importante, sobre todo por el contexto sudamericano, en el contexto en todo caso del hemisferio sur, en donde estamos ubicados nosotros, porque ya hemos entrado en una etapa, que son los últimos 18 días del verano, en los que estamos en una etapa tierra, estamos aquí, en un cambio de estación, es decir, ya dentro de poco estamos entrando a lo que sería, digamos, el otoño, ¿no? Estamos entrando al equinóxido de otoño. Y hemos pasado el solsticio de verano. Si ustedes se dan cuenta, aquí en Perú, por ejemplo, ya el clima está comenzando a cambiar, hay un poco más de frío, ¿no? Ya no hace tanto calor, entonces estamos en una estación diferente. Eso es primero. Segundo, ¿qué significa esto? Que la energía del metal va a estar muy fuerte. Entonces, puede que sea, o esto puede provocar la aparición de problemas pulmonares. Que eso quiere decir, y no es por sembrar pánico ni nada, más bien es todo lo contrario, que este virus afecte a más personas, ¿no? Justamente por un tema de clima, ¿ok? A ver, ¿y por qué les menciono esto? ¿Por qué? Porque en términos de metal hay dos sabores, y esto lo digo para que puedan prevenir también en términos de dietética, hay dos sabores que van a favorecer al metal dependiendo de la estación en la que estamos. El primero es el sabor ácido, que lo que hace es tonificar la energía del metal. Cuando uno consume ácido, lo que hace es absorber, ¿no? Como este gesto que uno hace cuando consume algo muy, muy ácido, y eso significa que está tonificando la respiración, está llevando hacia adentro. Y tenemos el sabor picante que lo que hace es más bien lo contrario, dispersa, ¿ok? Entonces, cuando consumimos picante no solamente estamos dispersando a nivel de aliento, sino que además los poros, la piel, se abre y los poros comienzan a liberar sudoración. Entonces, en términos de prevención para la medicina china, es importante trabajar primero a nivel dietético con alimentos que sean dispersantes. Esto quiere decir consumo de quión, consumo de canela, consumo de ciertos tipos de ají, rocoto, todo lo que sean alimentos pungentes. Añadir especias como pimienta. Entonces, hay que añadir especias a la comida, la cúrcuma, que es excelente también, para ayudar a calentar ese metal. ¿Qué es lo que sucede? El metal, como es contractivo, lo que va a hacer es que los pulmones se contraigan, ¿ok? Y eso acorta la respiración. Entonces, si yo añado mucho limón, que además es un elemento frío, es un sabor frío, si añado mucho limón o algún tipo de ácido a los alimentos, voy a favorecer esta contracción del pulmón. Lo que debo hacer es consumir alimentos picantes que dispersen al pulmón, ¿ok? Y en nuestro contexto estos son los mejores alimentos que tenemos. Además, en términos alimenticios, la pimienta, la cúrcuma, el quión, por ejemplo, son elementos que disuelven flemas. Si tenemos problemas respiratorios asociados con flemas, el consumo de estos alimentos es importante. Ahora, en términos dietéticos, antes de pasar a otro nivel de explicación, si queremos disolver flemas y evitar problemas respiratorios asociados con flemas, debemos evitar alimentos que sean flemáticos, que ya lo he dicho en videos anteriores. Leche, ¿ok? Todo tipo de lácteos, leche, queso, yogurt. Con la mantequilla se puede ser un poco flexible, pero de preferencia evitarla. Hay que evitar harinas refinadas, ¿ok? Todo lo que sea en general carbohidratos, azúcares hay que evitar también. De preferencia consumir miel, ¿no? A lo mucho panela y en pocas cantidades. De preferencia miel de abeja. Pero evitando eso, evitando, por ejemplo, el arroz blanco también, que ahora es un elemento de consumo, si se puede consumir el arroz integral mejor. Pero evitando todos estos alimentos que son flemáticos, podemos también prevenir la aparición de problemas de flema, ¿ok? Entonces, eso es por un lado. Luego, viendo el tema este de la piel, la asociación que se hace de metal con la piel, es importante también entender que la respiración, tal y como es percibida por la tradición médica china, no solo se hace a través de los pulmones o del sistema respiratorio en sí, sino que la piel respira también. Esto es parte ya de lo que se entiende por artes internas, digámoslo así, que forma parte del qigong, del kung fu o de las artes marciales tradicionales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En nuestra sociedad, se nos enseña a respirar por la parte superior del cuerpo. Inflamos el pecho todo el tiempo y respiramos por ahí. Eso lo que hace es acortar la respiración, ¿ok? Y dejamos de activar otras zonas del cuerpo que son importantes. En cambio, la respiración natural, que es la que tenemos incluso cuando somos bebés, es la que hacemos a través de lo que se conoce como el tangian, que es el campo de sinabrio, si lo quieren traducir de esa manera. El tangian inferior, que está por debajo del ombligo, incluso mucho más abajo. Una vez que activamos esa zona, ¿ok? Y hacemos ciertos tipos de respiración, podemos también abrir los poros y activar una sudoración que no es como la sudoración que hacemos cuando hacemos ejercicio, sino que lo que hace es movilizar líquidos desde el interior del cuerpo. Esta sudoración es lo que se utiliza también para hacer tratamientos preventivos en medicina china. Es lo que se llama liberar la superficie, que es cuando tenemos patógenos que vienen del exterior, sobre todo temas que tienen que ver con el clima, por ejemplo el viento y el frío que pueden invadir el cuerpo. Lo que hacemos es favorecer la sudoración para que esos patógenos se liberen. Eso es abrir los tzouli o abrir los poros, ¿ok? Eso se puede lograr no solamente con plantas y con acupuntura, sino con prácticas que se hacen a diario y que favorecen el trabajo interno, el trabajo de esta zona inferior. Entonces, son varios factores que son importantes aquí para considerar. Primero, que estamos ingresando en una etapa de otoño, es decir, que los problemas pulmonares pueden afectarnos con facilidad, ¿ok? Y esto puede durar varios meses si es que no tenemos cuidado, ¿ok? Obviamente no es para sembrar pánico, sino para que seamos precavidos. Eso es uno. Dos, el tema dietético es importante, ¿ok? Hay que consumir alimentos con especias, evitar el exceso de harinas, ¿bien? Y tercero, el tema este de los hábitos no solamente es hacer actividad física. La actividad física externa es importante, hacer planchas, abdominales, ejercicios, todo. Pero si por dentro no estamos fortalecidos, la fuerza externa física no importa mucho. Es decir, es importante practicar Qigong o yoga o pranayama o kung fu o algún tipo de arte interna, ¿ok? Bien, bueno, eso era lo que quería compartir el día de hoy con ustedes y espero que haya quedado todo claro. Cualquier otra duda que tengan la pueden dejar en el vídeo que va a ser grabado en Facebook y que va a ser grabado en YouTube también. Y yo saben que estoy dispuesto a responder cualquier pregunta que tengan. Eso es todo y que tengan un buen día. Cuídense, nos vemos.